Este debate, el asambleísta José Agualzaca, asambleísta nacional, en el uso de la palabra. Antes del asambleísta Juan Fernando Flores, manifestó que hay que ver las responsabilidades de quienes también gobiernan en Cuba, tanto del régimen de los Castro como los de Díaz-Canel. Contra el bloqueo económico a Cuba por Estados Unidos, sé que aquí, en este espacio, tratan de negar que Cuba es referente de las luchas de los sectores progresistas por la justicia social de la humanidad en este mundo. Cuba es reconocido por la transformación al interior de su país, por la salud, por la educación, y fundamentalmente también Cuba fue el primer país que con la revolución dictó una reforma agraria que transfirió las tierras a los campesinos, que en este país, en este momento, ha negado el gobierno actual políticas públicas al acceso a la tierra y a la producción, a los créditos, a la asistencia técnica y a la comercialización, y eso lo sabemos todos los ecuatorianos. ¿Por qué Estados Unidos bloquea a Cuba? ¿Por qué los líderes cubanos jamás se han prestado para la corrupción? No han fallado a su pueblo, han trabajado por su pueblo, compañeros y compañeras asambleístas. Y por eso, Cuba no ha sido doblegada, pese al bloqueo, es gracias al desarrollo de una alta conciencia social, política y revolucionaria, conciencia de dignidad y de resistencia ante la adversidad provocada y también por la solidaridad que han brindado otros pueblos. Por eso es importante, quiero expresar que a los sectores más retardatarios de la sociedad latinoamericana y americana, que después de las guerras de independencia el hecho revolucionario más trascendental constituye la revolución cubana que ha elevado el potencial revolucionario en América Latina a un nivel cualitativamente nuevo como numerosos, en caso sería largo en numerar. Colegas legisladores, con esa tradición de solidaridad de los ecuatorianos y particularmente de la Asamblea Nacional, es importante que nuestra nación en este año está conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Pichincha y de muchos eventos que nos dieron libertad y independencia. Simón Bolívar y los protagonistas fundamentales de la independencia forjaron el espíritu de solidaridad en Latinoamérica. Con ese espíritu solicito a esta honorable Asamblea que apoyemos esta resolución porque corresponde a nuestra historia, a nuestras tradiciones y al pensamiento del libertador de hacer una América, una gran nación. Muchísimas gracias, señora Presidenta.